El Rizan Paku es el hogar de luchadores de élite que se especializan en diferentes estilos de artes marciales. El doyo es famoso por sus poderosos miembros y con frecuencia es desafiado por otros doyos y luchadores individuales. Por eso te presento a los maestros que le hicieron la vida de cuadritos a Kenichi. Hola, Youtube. Recuerda suscribirse al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos. Un maestro lujurioso de Kenpochino de 41 años. Kensei es un hombre astuto y pervertido que trata de tomar fotos de mujeres atractivas, particularmente figure y view. A menudo ven de estas fotos a Kenichi en forma de libros de datos, que generalmente resultan ser imágenes de cualquier cosa menos de los dos. Ma parece tener una gran cantidad de equipos de espionaje a su disposición para ayudarlo en tales esfuerzos. A pesar de sus tendencias pervertidas y engañosas, él y Kenichi se vuelven bastante cercanos, formando un vínculo de padre-hijo. Ma es un artista marcial muy experimentado, ha sido entrenado desde que era muy joven y supuestamente conoce todas las artes marciales autótonas de China. A pesar de su tamaño, es muy fuerte, capaz de destruir un pequeño puente con una sola patada y desgarrar la carne de Diego Carlos, un hombre que se dice que posee un cuerpo duro como el acero, con las manos desnudas. Es muy ágil, capaz de saltar de un auto en movimiento a otro. Ma también es experto en el campo de la medicina, dirige una clínica de acupuntura y generalmente, junto con Akisame, repara las heridas de Kenichi y los demás. Una maestra de armas de 22 años. Sigur es una persona muy misteriosa. Ella habla muy poco y tiene la costumbre de que va a ser dormida en las vigas del techo y también las atraviesa más de lo que usa el suelo. Ella tiene poco conocimiento de la mayoría de las cosas fuera de las armas y tiene problemas para interactuar con personas normales debido a su personalidad contundente y al hecho de que siempre lleva un arma. Ella tiene un ratón mascota llamado Tochmaru. Mientras que el maestro más joven de Ryo Sanpaku, Sigur le ha demostrado repetidamente ser una persona formidable para enfrentar. Como sucesora del estilo Xhaka, Sigur posee un notable dominio de todas las formas de armas tradicionales e incluso modernas, lo que le valió el título de El Prodigio de la Espada y la Amante de Todas las Armas. A pesar de su cuerpo delgado, es muy fuerte y puede cortar armas hechas de mitad en pedazos usando algo con un borde opaco, como una cuchara. Una vez cortó un cañón de un tanque y luego lo atravesó por un costado. Un maestro de Muay Thai de 28 años y conocido como el dios de la muerte del circuito de combate del inframundo de Muay Thai. A pesar de esa tenible reputación y su increíble tamaño y fuerza, Apache es muy amable y gentil. Le gusta jugar con niños y animales y es muy infantil. Tiene la costumbre de decir la frase apa cuando habla y a veces grita mientras entrena o pelea. Apache ya ha sido entrenado en artes marciales desde que era muy joven. Es extraordinariamente fuerte, capaz de romper estatuas de piedra y derribar árboles sin ninguna dificultad aparente. A pesar de su increíble tamaño, es creadoramente rápido, capaz de esquivar balas mientras lucha. Un maestro de carácter de 29 años que dice tener 100 dan. Sakaki es una persona muy indivirante, incluso cuando trata de no serlo. Algo de lo que parece no darse cuenta y se desanima cuando alguien lo señala. Tiene una naturaleza amable y afectuosa y es un mentiroso muy malo. Lo que se muestra cuando Akizane le pregunta por qué de repente decidió enseñarle una técnica de lucha a Kenichi. Y Sakaki respondió que era el aniversario de la creación del judo. Es un artista marcial increíblemente poderoso. Él está universado en múltiples formas de carácter y posee habilidades sobrehumanas, lo más evidente en el hecho de que puede sobrevivir a una caída desde uno de los pisos superiores de un edificio alto sin ninguna lesión notable. El abuelo de Niu y el anciano invicto del Rizanpaku. Es muy alto, muy musculoso y posee una tremenda vitalidad a pesar de su avanzada edad. Ayato es un anciano amable, pero aún posee una racha imprudente y puede ser muy arrogante, lo primero de lo cual se demuestra por su tendencia a gastar el dinero del dojo y dejarse llevar cada vez que tiene la oportunidad de mostrar su fuerza. Ayato es considerado por muchos como el hombre vivo más poderoso. Incluso cuando usa solo el 0,0002% de su poder, mantiene los ojos cerrados y divide su concentración y movimientos corporales, Akizane comenta que sigue siendo el hombre más poderoso del mundo. Un maestro jutsu filosófico de 38 años que fue el primer maestro dispuesto a entrenar a Kenichi. Es un viejo amigo del padre de Niu, Saiga. A pesar de su físico aparentemente pequeño, es conocido por tener los músculos construidos a la perfección. También tiene una buena visión, a menudo sabiendo si las personas están preocupadas o ocultan algo. A veces incluso sabe lo que piensa una persona, lo que asusta a Kenichi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!